Y hablando de eso, pues justamente le fueron a preguntar a Pancho Césped, y yo estoy diciendo, ¿y Pancho Césped qué tiene que ver con esto? Pues bueno, le preguntaron por la muerte de don José Ángel, le manda el pésame a Gael, pero de una manera que bueno, ni me quiero, mejor el mismo que lo diga a él. Y otra cosa es que, sorpresivamente, bueno, también le preguntan sobre la muerte de Manzanero, ustedes saben que ellos eran muy amigos, incluso cantaban juntos canciones de Manzanero y de Pancho, y terminan preguntándoles sobre el COVID, si se va a poner la vacuna. Pongan mucha atención, porque Pancho se enoja. Gael García, el señor. No lo conocía, güey, pobre, coño, se le murió el padre a Gael, a mí se me murió también, debe ser muy doloroso. Emocionalmente, ¿cómo está? Pero bueno, si van a decir, porque se murió de COVID también, ¿no? Todos se mueren de COVID. Venga su madre. No, Gael García, no, no es un personal. Que vengo de mal carácter, porque hoy salió una noticia relacionándome con un pendejo ahí, y está bien. Y ahorita mismo estaba revisando una foto del último espectáculo que hicimos en octubre, y bueno, así es la vida. Estaba muy bien, estaba más fuerte que todos nosotros. ¿Señor, pero venían, tienen recuerdos? No, lo vi el día de su cumpleaños, el día 7 de diciembre. No hago de polémica cuando esté hablando de eso y ni me preguntes de esa chingadera ni esa mamada, porque me pongo mal, ¿te das cuenta? Hablar de unas cosas, de una persona tan grande, no entro en ese tipo de preguntas. Y no es por ti, yo sé que es tu trabajo, pero no es el mío. No, la vida yo, normal, se me fue una persona muy querida. No creo en el COVID, en los muertos tantos que hay, ni que están los hospitales llenos. Porque los hospitales están llenos en diciembre, toda la vida han estado llenos. Nos están manipulando y nos están llevando a ser unos corderos obedientes. ¿Usted era por el apoyo de Pati Navidad? Ni de nadie, wey, estoy una persona... Yo leo a los científicos profundamente por el mundo. Yo no he dado caso a ningún presidente, y no estoy hablando de este, porque todos responden a lo mismo, ¿no? Ni a ningún epidemiólogo. Yo estoy de la carrera de medicina completa y sé lo que estoy hablando. Pero sí sabe de las cosas que estamos hablando. Sí, no te vendría la vacuna con todo respeto. Eso no lo voy a decir porque soy una persona que las personas pueden querer hacerle caso. A mí no me hagan caso. Yo hago lo que voy a hacer y lo voy a hacer yo. Ustedes, los que hacen son adultos y ya sabrán lo que tienen que hacer. Es lo que le iba a preguntar. Yo no sé. Si también se acepta esta responsabilidad de lo que implica decir algo así. Por eso estoy diciendo que las personas hagan lo que les dé la gana. Yo soy lo que voy a hacer yo y lo que va a hacer mi familia. Dentro de mi familia, el que quiera hacer lo que quiera hacer lo hace también. Yo soy una persona, soy libertario. Yo respeto la libertad del pensamiento de cada cual. Se ha encanijado. Dímelo más, Juan. Muy bien hecho. Yo que soy amigo de Pancho, te digo que se está aguantando. Porque él tiene esa misma pasión que él pone en sus canciones. La tiene en su vida real para lo bueno y para lo malo. Como él bien dijo, vengo del mal humor porque me han tratado. Parece que algo le ha pasado antes de eso. Ahora. Ha dicho que el COVID no existe. Lo único en lo que no estoy de acuerdo es que diga que el COVID no existe. Se ha pasado a la banda de Patti Navidad. Es lo único en lo que no estoy de acuerdo. Lengu y Largos Live. Lengu y Largos Live.